Hay hermanos solo veraneros, porque en el invierno no lo saca nadie, sin vergüenza, si es verdad, si se enoja también, yo todo el mundo lo amo. Es verdad, que dice el pueblo, ay hermano, está lloviendo, no puedo ir, me puedo enfermar, y yo soy bien débil al frío, la lluvia me hace daño, todo nos hace daño, pero invitan a una fiesta, usted es la primera que estuviera sentada. Vean, claro, si hay comida, y yo sé que hay hermanitas que les encanta la fiesta, y después van a la iglesia como que no pasó nada, oyendo su música mundana y después a la iglesia, yo les diga, pastor, aleluya. Al hombre podremos engañar, pero allá en el cielo hay un hombre que no te lo ve, y no podemos engañarnos, es mejor que miramos rato delante de Dios, antes que seamos consumidos por la mano de Dios. Miren hermanos, a veces nosotros, con esto finalizo, voy a pasar al grupo, entonces el grupo puede pasar, nosotros...